Este domingo en Foro Dominical, el jefe de control interno del gobierno regional, acusado por Adán Urquizo de haber adulterado comprobantes de pago para una rendición de cuentas, dice su verdad. Revela que Urquizo no lo quiere porque observó que no reunía los requisitos para ser consultor pagado por el PNUD, el controlador versus el asesor. Muchos funcionarios o los que funcan de consultores que se sientan aludidos siempre van a querer a uno fuera del control. Hitler Lozano, el ex hombre de confianza, escudero y asesor de Juan Luque Mamani, sale de la clandestinidad y dice su verdad. ¿Por qué lo sacaron del cargo? ¿Quién lo alejó del entorno de Juan Luque? Es cierto que lo sancionaron por haber cobrado cupos durante la campaña. ¿Le guarda rencor al presidente regional? Hitler Lozano habla sobre Humala, Luque y Pico. Debería que un poco recapacite y tome las cosas como deben ser para poder encaminar correctamente este gran proyecto. Y no se olvide de sus militantes y simpatizantes. Edwin Lozawarachi, ex jefe de imagen del municipio, habla sobre su repentina salida del municipio. Cuenta que el alcalde lo invitó para ser funcionario, pero ni siquiera le dio las gracias por haberlo servido. Revela además que algunas personas que tienen su espacio contratado en ciertos canales de televisión, lo presionaron y chantajearon porque no les dio publicidad. Chantaje y descortesía en el municipio. Tampoco no es de una empresa televisiva. ¿Es un programa contratado? Es, no solamente uno, son varias personas de algunos programas contratados. Además, la caída de Isaac Manzaneda. El nuevo ciclo de Jenny Silva en la Federación Folclórica. El futuro del club Alfonso Ugarte. Esto y mucho más este domingo a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde en Foro Dominical. A través del canal de los puneños.